Hola, hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. Este día estoy muy pero muy feliz ya que próximamente nos acercamos a lo que es el milagrito y realmente me encuentro muy feliz y agradecida con cada uno de ustedes que han hecho posible esto, ya que sin ustedes no sería posible este segundo logro, ya que el primer logro fue llegar a los 100 suscriptores y espero de que las personas que aún no están suscritas a mi canal se suscriban y me brinden su apoyo incondicional, que siempre vamos a estar unidos cada uno porque realmente todas las personas que forman parte de nuestro canal son personas tan maravillosas, lindas, preciosas hemos dado a seguir creciendo, mil gracias a cada uno de ustedes, besos y bendiciones.